Hola chicos, aquí ARPEX, estamos en un nuevo vídeo y chicos, hoy estamos ante el último vídeo que subo de Fortnite en la temporada número 4. Así que chavales, si queréis saber todas las noticias sobre la temporada 5 y todo, 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 solo quedaros en este canal, compartir el vídeo con vuestros amigos este vídeo para que la gente lo pueda ver, suscribiros al canal, dejar vuestro me gusta y os dejo con el vídeo, ¿vale? Solo digo que es una partida bastante guay, con bastante skills y bastante guay, un poquito de lag, pero está muy, muy guay. Así que chavales, os dejo con la partida, bye. Yo voy super liberado, no sé por qué. Se acabó la fiesta. Vale. Vamos Buah, chaval Muy poquito lagueado No se podría decir Buah, chaval Chaval Vamos Ahora sí, chavales Vuelve el arpex De toda vida Vámonos Ole, ole, ole Buah, chaval, ya si ganamos con la skin que ha salido en la tienda La skin del cuervo Chavales Esta sería mi última victoria de Fortnite Temporada 4 Temporada 4 Y mi última partida Sí, chavales Tenemos que hacer win La win es nuestra La win es nuestro hermano, chavales La win es nuestro hermano, chavales vamos a tope chavales vale vale eran 26 personas a ver donde cierra punto y nos vamos al punto chavales habéis visto eso macho habéis visto eso macho buah tío se iba sin nada pobrecito en verdad macho me ha dado pena te imaginas que ganaba la partida sin nada chavales os imagináis que llegue a ganar la partida sin nada la madera porque y con y con la house la house nos co-pedido le quería dar unos co-ped malo no era malo no era me ha puesto una trampa vamos vamos perfecto vale vámonos y justo tenía ese chaval un motiquín que me ha venido de lujo creo que había un pavo en la casa lol lol se han puesto finos amigo y bueno chicos pues espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy si es así dejar vuestro me gusta suscribiros al canal compartir con vuestros amigos y hasta la próxima adiós